... Ciudadanos colaborará en la recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular que pide una ley nacional que regule la custodia compartida. Solo el 10% de las custodias asignadas durante 2014 en la región de Murcia fueron compartidas. Nuestra comunidad autónoma está a la cola en España de custodias coparentales. Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra sí tienen competencias para regular esta situación. En nuestra región el paso sería una reforma del Estatuto de Autonomía y una ley nacional. Y que de cara al nuevo escenario político que tengamos después de las próximas elecciones generales sea posible que a nivel nacional se legisle sobre la custodia compartida, que sea con carácter general y que por fin sea viable que los niños y niñas de este país sigan teniendo a su padre y a su madre tras las rupturas. Ciudadanos defiende la custodia compartida y apoya a las principales asociaciones en la implantación definitiva de una normativa estatal que regule la situación de los padres separados. Ya hay sentencias del Tribunal Constitucional, ya hay sentencias del Supremo, ya hay apoyo de Europa. La custodia monoparental debe ser una excepción. Y la coparentalidad, que es la custodia compartida, debe ser, como han dicho los tribunales y como ha dicho Europa, debe ser la regla general. Ciudadanos pedirá que el Parlamento Autonómico de Murcia eleve un apoyo a la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados, en la que con las firmas que se recogerán en los próximos días se pedirá la regulación de la custodia compartida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!